Mi nombre es Rosángel Orozco, soy militante de la Fundación Alexis Vive y enlace del Comando Carabobo de Distrito Capital por el Gran Polo Patriótico. Nosotros ahorita estamos en esta gran batalla de lo que es la misión 7 de octubre. Ante todo saludamos a todos esos usuarios y usuarias y por supuesto a todos aquellos que hacen posible que este proyecto de difusión de comunicación alternativa digital como es Aporrea. Desde aquí de verdad un caluroso abrazo revolucionario, socialista, le decimos sigan adelante y son un pionero o fundamental en este proceso de la batalla Carabobo para difundir todo lo que está haciendo el pueblo venezolano, no solamente el Gran Polo Patriótico, sino el Poder Popular. Buenas tardes, buenas noches a todos camaradas. Mi nombre es Elisa Abreu, también pertenezco a la Fundación Alexis Vive en pro de la gran batalla y por supuesto la victoria del 7 de octubre de nuestro comandante presidente Rafael Chávez Fría. Seguimos unidos, mantengamos unidos como siempre porque la victoria está en nosotros. Bueno, hoy estamos usando este medio alternativo para que todos conozcan que es importante. En el comando Carabobo estamos todas, los movimientos sociales, el Gran Polo, los partidos aliados, el Partido Socialista y todos los que estamos comprometidos, identificados con este gran proyecto político socialista que llamó nuestro comandante desde 1998. Ahora lo que nos toca es decir que esta gran campaña, el Gran Polo Patriótico la está llamando a que sea creativa como es la identidad del movimiento popular y de abajo hacia arriba. Es fundamental. A través de sus asambleas patrióticas populares, sus consejos patrióticos sectoriales, estamos construyendo un gran programa que tiene que ver con el despliegue, movilización, propaganda, agitación y electoral. Con referente a lo electoral, nosotros estamos acompañando al comandante, aportando y tributando al 1 por 10. Es importante, compañeros, que revisemos nuestras páginas web con el 1 por 10 del Gran Polo Patriótico donde nosotros podemos registrar la información y conformar y, por supuesto, organizar a esos compañeros que vamos a tener ahí visitándolos para que tributen al 7 de octubre a favor de este gran proyecto que no solamente es de nuestro país sino es un proyecto que va a garantizar el socialismo continental. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, el 1 por 10 es el sistema que vamos a utilizar para nosotros tener lo que son nuestras patrullas. Nuestras patrullas de los movimientos sociales, nuestras patrullas de los chavistas, de este pueblo, en este caso de Caracas, que va a ir disciplinadamente, con amor y con alegría, a votar por la victoria del 7 de octubre de esta misión. Nosotros decimos, hay unas páginas web, nosotros tenemos unas planillitas que podemos bajar, llenar a mano y, bueno, ya estamos ahorita activando todos los CEBIT o todos los centros de información y comunicación que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, a través de los consejos comunales, de las comunas y del movimiento popular para poder digitalizarlas, registrarlas y salga nuestra impresión del mínimo 8 y máximo 15 compañeros. Por el comando, que es el Gran Polo Patriótico, nosotros podemos registrar por a través de sectores, no solamente territorial, como antes, que teníamos una limitante, que era un centro electoral determinado y una mesa electoral, ahora no, ahora es más amplio, donde un grupo de mujeres que vivan geográficamente en otras parroquias, pueden estar dentro de una misma patrulla y tienen un espacio hasta para un nombre, sea de la organización, sea de agitación, sea de identificación propio de ese movimiento. Nosotros decimos también que es importante la defensa del voto, no solamente hacer ahorita el llamamiento a todos los compañeros y compañeras chavistas que de una u otra manera ya no asisten a nuestras asambleas, a las asambleas del Consejo Comunal, sino también decimos que es importante la incorporación ya para el 7 de octubre, que es un día importante, con la defensa de ese voto. Debemos de saber cómo lo debemos de cuidar, cómo vamos a ser los testigos también, los partidos aliados, los partidos revolucionarios, el Partido Socialista Unido de Venezuela, están tributando a que estos compañeros pasen por una escuela de formación y por supuesto ya sabemos, no es la primera vez que algunos compañeros van a ser testigos. Debemos de defender el voto con nuestra Constitución, con nuestro Consejo Nacional Electoral, con nuestras milicias y responsablemente tenemos que decir que es un derecho que todos los ciudadanos y en este caso el mensaje sí para nuestro pueblo chavista, que nosotros vamos a ir a votar disciplinadamente y por lo tanto debemos saber que la oposición va a tener por miedo y por supuesto que es histórico este proceso electoral, que sabemos que vamos a ganar con toda esta organización del 1x10, con esta organización de las Asambleas Patrióticas Populares donde nosotros mismos estamos haciendo un plan de organización popular para poder movilizarnos adecuadamente y por supuesto hacemos el llamamiento de una campaña consciente, una campaña que va a decir en esas Asambleas Patrióticas Populares el rediseño de los cinco objetivos de este nuevo proyecto, que es un proyecto que responde a un gobierno popular. Es histórico que un presidente, en este caso nuestro comandante, nos diga a nosotros por favor, vamos a dar, conozcan, difundan y alimenten este nuevo proyecto con lo que están haciendo en las parroquias. O sea, La Vega, Antímano, Caricuado, 23 de Enero, San Juan, toda Macarao, todas nuestras parroquias van a poder decir, van a poder directamente aportar a estos cinco objetivos desde una realidad geográfica, desde un trabajo que se está haciendo hormiguita. Recordemos que el gran polo patriótico nació con la idea de fortalecer y unir desde lo práctico a los movimientos sociales y a los movimientos de toda Caracas y de toda Venezuela en un espacio común para recoger todas esas necesidades y nacerlas como propuestas y llevarlo a la práctica. Es decir, que estamos hablando de una unidad práctica, no como la unidad que habla la oposición, que es una unidad por apellidos, que es una unidad simplemente por dinero, que es una unidad política, por simplemente sustituir a un hombre por otro hombre, y ni siquiera es un hombre por un hombre, sino por el fascismo, por el imperio, por una clase social, por una herencia. Nosotros decimos aquí que nosotros vamos a mantener a nuestro comandante como garantía del proyecto continental del socialismo y la garantía de que ahorita el gran polo patriótico es el poder popular y por supuesto es expresión de que el pueblo es escuchado y participa realmente en la toma de decisiones y aporta ideas significativas para construir la patria socialista que deseamos. Digamos que yo vivo un poco aislado en el interior del país, estoy oyendo este programa, ¿qué puedo hacer yo para contribuir con esto si no pertenezco a un consejo o a una agrupación? Si no estoy estructurado en nadie, soy simpatizante de lo que está pasando, pero no sé qué hacer, no sé qué actuar. ¿Cómo podría ser? Bueno, si sabes qué hacer. Nosotros decimos que nuestros compañeros que no militan, sino esos individuales que aportan muchísimo, también tienen un espacio en el gran polo patriótico. Debemos de buscar ahorita, es necesario que esas individualidades identificadas con este proyecto político busquen un espacio y puedan asistir a las asambleas patrióticas o también buscar la alternativa de mantenerse activos buscando información como en Aporrea, en los medios digitales, en los medios comunicacionales alternativos, que constantemente hay voceras y voceras y miembros de esta comunidad chavista organizada dando información como el 1x10. Desde su trabajo, ese compañero chavista que va a aportar, puede bajar su planilla a través del correo electrónico 1x10.grampolopatriótico.org.b, bajar su planilla, hacer su trabajo con todos esos compañeros camaradas identificados con este proyecto y con el liderazgo del comandante presidente, su 1x10. Hacer el trabajo de decir conscientemente por qué nosotros necesitamos ir a votar este 7 de octubre. Que no sea un voto simplemente porque, bueno, no tengo más nada que hacer o es obligación. No, es el voto y es la campaña consciente que decimos que es la voz del pueblo. Es garantía de que este proyecto se consolide y siga desarrollando su gestión. Esta individualidad puede a la vez participar en muchísimos foros y actividades que están haciendo los diferentes consejos patrióticos. Por eso, al tener alternativas en estos medios de comunicación, puede mantenerse informado. Lo otro que puede tributar, por supuesto, es ir y postularse como testigo de mesa para ese día. Ese día no trabajamos, es un día domingo. Y responsablemente, comprometido con este proceso revolucionario, puede hacer esa tarea. También puede agruparse en alguna asamblea patriótica popular en cualquier parroquia, en cualquier municipio. Ya están activas las asambleas patrióticas en toda Venezuela. Y si es profesional o tiene algún oficio o algún desempeño específico, puede aportar en los consejos patrióticos sectoriales. Nosotros sabemos que el Gran Polo llama a los movimientos ya organizados que hacen trabajo desde abajo, de hormiguita, real y concreto. Pero nuestras individualidades son importantes y pueden conocer una gran gama, porque ahorita lo que necesitamos es la articulación entre los iguales. Es los articuladores y los que estamos haciendo un trabajo en la calle, desde el barrio, desde abajo. Y también, por supuesto, nuestros intelectuales, nuestros religiosos, que están aportando muchísimo a la consolidación del mismo. ¿Cuáles son los requisitos para ser testigos del mismo? Bueno, en la actualidad, por supuesto, está registrado en algún partido político y asistir a la escuela de testigos que ya está trabajando y está instalada en cada parroquia. Nosotros, particularmente, también estamos haciendo el esfuerzo de que algunos compañeros, aunque no están inscritos en algún partido, puedan ser testigos a través del Gran Polo Patriótico, pero igual tiene que pasar por una escuela de formación, debe estar registrado y identificado, porque nosotros no creemos en la desorganización. Al contrario, este proceso debe ser caracterizado por mucha disciplina, por mucha constancia, por organización, para que ese día tengamos éxito en los resultados. ¿La invitación final para los compatriotas? Bueno, recordemos que no solamente es el 7. El 7 comenzamos otra tarea ardua, que es la discusión del nuevo programa, que es consolidar la revolución bolivariana. Recuerden que estamos luchando contra un sistema que quiere morir, que es el capitalista, y que todavía estamos impregnados en muchos vicios dentro del sistema. Y el mismo comandante dijo que el llamamiento es a que profundicemos, a que lo ayudemos. Entonces decimos, no dejes de acudir, por supuesto, a tu organización, no dejes de acudir a las asambleas patrióticas del Gran Polo Patriótico, o por lo menos hacerle seguimiento a los medios comunitarios alternativos, que estamos día a día actualizando la información de la base y para la base, y por supuesto, asistir al 7 de octubre a tu centro electoral.